Si tú de verdad me quieres Demuéstramelo por Dios Hacelo pronto y no dejes Que acaben con nuestro amor Yo sé que tus familiares Desean lo mejor pa' ti Pero lo que ellos no saben Es que te mueres por mí Que Dios me quite la vida Si no te quiero Y es muy difícil Que los dos nos separemos Me pongo triste Cuando te encuentras muy lejos Pa' qué mentirte Si tú sabes que no puedo Yo no sé dónde van a encontrar El hombre perfecto para ti Se van a tener que resignar Porque no lo van a conseguir Porque razón, porque razón Me quieren separar de mí Porque razón, porque razón Si tú conmigo eres feliz ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? Para Liliana Andrés Y Jimena Carolina Las hijas de Maquil Flores A ti te pido disculpas Si alguna vez te falté Yo sé que a nadie le gusta Que intraten a una mujer Yo estoy dispuesto a brindarte Mi vida y mi corazón Y eso es para demostrarte Lo que te quiero, mi amor Que Dios me quite la vida Si no te quiero Y es muy difícil Que los dos nos separemos Me pongo triste Cuando te encuentras muy lejos Pa' qué mentirte Si tú sabes que no puedo Pretendientes tienes A montón que a tus pies se rinden Cuando quieras Pero quien te quiera Más que yo Ese tiene que volver a ser ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Te quieres separar de mí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si tú conmigo eres feliz ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¡Ay, Valle Dupán! ¿A qué me tienes? La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Eliminar la tristeza Las mentiras Y las traiciones No importa que nunca Encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llega la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Compadre Felipe Velaz, entre la fe y la esperanza Y su bonita Cartagena Y su bonita Cartagena No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga Con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán Que es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos Lleno de vida y de ilusión Se nota legua de verdad Que te lastima el corazón Se nota legua que estás sufriendo por un amor Se nota legua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llego Llego la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará Voy a gritar otra vez Se van las fuerzas de mi Las palabras se hicieron extrañas Tembló mi corazón Y el culpable fui yo Coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo Cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Yo le nada pude decir Alguien dijo tu novia se fue Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba recordaba Besos de Molina Besos de Gutiérrez Yo quiero pedir Dame un castigo señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Miles de niños reír Casi me quise morir Tres sentimientos Llevabas en ti Un pedacito de mí Que un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Mujer Octavo Molina Peñito A Inmolvidable Voy a gritar otra vez Nadie me va a responder Yo no supe Sentir tu ternura Yo no quise creer Yo te amaba también Te lo juro ante Dios Poco a poco Sangre más herida En tu alma de mujer ¿Por qué? Tuvo que ser así Triste y arrepentido Que en penitencia Que en penitencia me den Todas las penas a mí Y a mis canciones Juntos bajo el sol Conseguiremos el perdón De tanto hacerte sufrir Por mis terrores Los niños del mar Ya se marcharon De ahí Se dieron cerca de mí Y se escondieron Soy tan pecador Que ahora me toca vivir Pagando el precio Y romper Tus ilusiones Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Mujer Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Amén Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Ahí vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida le faltará Y que lo contras feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo contras feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades Llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá 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 Bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Música Ay vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos Amanecemos Ay porque hoy está cumpliendo año Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido Un año más Música 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 Cuantos clavelitos nacerían Junto contigo Cuantas rosas blancas ese día También nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría A tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo Que tú tenías Quien te cuidara Música Música Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos dados en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Reino de papá Bendición de mamá Y tu No es muy fácil Yo te cuideäl Te cuide Él tiene alumni Que las grandes leyes De la Virgen te cuide Que te cuide Tú sabes ¿Tú de verdad me quieres? Demuéstramelo por Dios, hacelo pronto y no dejes que acaben con nuestro amor. Yo sé que tus familiares desean lo mejor pa' ti, pero lo que ellos no saben es que te mueres por mí. Que Dios me quite la vida si no te quiero, y es muy difícil que los dos nos separemos. Me pongo triste cuando te encuentras muy lejos, pa' qué mentirte si tú sabes que no puedo. Yo no sé dónde van a encontrar el hombre perfecto para ti. Se van a tener que resignar porque no lo van a conseguir. ¿Por qué razón, por qué razón me quieren separar de mí? ¿Por qué razón, por qué razón si tú conmigo eres feliz? ¿Por qué razón, por qué razón, por qué razón, por qué mi amor? Para Liliana Andrés y Jimena Gerolínez, la hija de Maquiflores. A ti te pido disculpas, si alguna vez te falté, yo sé que a nadie le gusta que intraten a una mujer. Yo estoy dispuesto a brindarte mi vida y mi corazón, y eso es para demostrarte lo que te quiero mi amor. Que Dios me quite la vida si no te quiero, y es muy difícil que los dos nos separemos. Me pongo triste cuando te encuentras muy lejos, ¿Para qué mentirte si tú sabes que no puedo? Pretendientes tienes a montón que a tus pies se rinden cuando quieres. Pero quien te quiera más que yo, ese tiene que volver a no ser. ¿Por qué razón, por qué razón, me quieren separar de mí? ¿Por qué razón, por qué razón, si tú conmigo eres feliz? ¿Por qué razón, por qué razón, por qué mi amor? ¿Por qué razón? La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza, Inevitable me marca la pena, que es infinita. Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo. Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo. Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones. No importa que nunca encuentre el corazón, lo que ha buscado de verdad. No importa el tiempo, que ya es muy corto en las ansias largas de vivir. Cualquier minuto de placer, será sentido en realidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. Es muy triste recordar momentos felices, de un cariño que sangró mi corazón. Llego la hora de partir, sin pedir distancia. Y mi sombra quedará de aquel amor. Y mi sombra quedará de aquel amor. Compadre Felipe del Hatch, entre la fe y la esperanza. Y su bonita Cartagena. Y mi sombra quedará de aquel amor. No importa, se necesitan jugar con la piel. No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota el lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Y las palabras hicieron extrañas tembló mi corazón Y el culpable fui yo coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz Y mi sombra quedará de aquel amor Dime un silencio en la voz Dame un silencio en la voz Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor, pero me puse a reír, pensé que era más feliz de aventurero Y vi frente al mar, miles de niños reír, casi me quise morir de sentimientos Llevabas en ti, un pedacito de mi, que un día esperaba contar, todos mis sueños Y que el divino ilumine, vaya arriba en tu nombre, y te entregue la gloria, mujer Octavo Molina, que un pedacito de mi, que un pedacito de mi, que un pedacito de mi Voy a gritar otra vez, nadie me va a responder Yo no supe sentir tu ternura, yo no quise creer Yo te amaba también, te lo juro ante Dios Poco a poco, sangre más herida, es tu alma de mujer Porque, tuvo que ser así, triste y arrepentido yo estoy Allá, donde puedas estar, le recuerdo, te doy mi canción Es la poesía de mi vida, triste de mi vida, de mi vida alegre Cuando cantaba recordado, versos de Molina, versos de Gutiérrez Yo quiero pedir, que en penitencia me den, todas las penas a mi, y a mis canciones Juntos bajo el sol, conseguiremos el perdón, de tanto hacerte sufrir, por mis errores Los niños del mar, ya se marcharon de ahí Se vieron cerca de mi, y se escondieron Soy tan pecador, que ahora me toca vivir Pagando el precio y romper, tus ilusiones Y que el divino ilumine, allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria, mujer Y que el divino ilumine, allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Y que el divino ilumine, allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Ahí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción, su cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más, que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Y que lo contra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción, y te deseo mucha felicidad Música Ahí vamos a abrir una botella de vino, pa' que brindemos Música Porque hoy con todito tus amigos, amanecemos Ay porque hoy está cumpliendo año, lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad, que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, hoy has cumplido un año más Música Música Cuántos clavelitos nacerían, junto contigo Cuántas rosas blancas ese día, también nacieron Cuál sería el cura que le diría, a tu padrino El deber que ella tenía con su ahijada, que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo, que tú tenías, quien te cuidara Música Música Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades, llegamos aquí, a compartir esa gran bendición 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 de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que la virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Gracias por ver el video. 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 Gracias.